¡Secuestraron! 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 ¡Bestia! ¡Lo secuestraron! ¡Ey! ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Qué pasa, Botelago? ¡No lo sé! ¡Está loco este botija! ¿Qué maneja? ¿Qué te pensás que estás en el raíz hípico de las piedras? ¡Anormal! ¡Escuchame! Botija, ¿tenés libretas? ¡Es un botija joven este! ¿Quién es? ¡Yo que sé quién es! ¡Este que corre! ¡El campeón mundial este! ¿Cómo que quién es? ¡Este! ¡Este! ¡Manejá bien, pibe! ¡El santo! ¡Este! ¿A quién le dice cómo manejar? ¡Este se gusta, bestia! ¡No! ¡No te digas! ¿Dónde aprendiste a manejar por correspondencia en Google? ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! ¡Qué patelongo! ¡Mirá cómo movés la manija! ¿Qué te pensás que es un dibujito animado? ¡Este es un auto de verdad! ¡No como esos que manejás vos todos preparados! ¡Ay! ¡Qué envidioso! ¡Está todo limado! ¡El auto trullo está todo limado! ¡La bujía, todo! ¡Estos son autos con mangones! ¡Todo bien! ¡No vale vos! ¡A flojale un poco! ¡Y lo que pasa es que no puedo! ¡Tiene mucha potencia este taxi! ¡Jajaja! 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 Escucheme! ¡Esto es un motor! ¿A dónde? ¿Cuando vayas a Ohio? ¿Vino de Ohio? En la última carrera fue en mi Ohio. En mi Ohio. ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio con el tránsito! ¡Anormal! ¡Llevame para el canal! ¡Vos no quiero ver más esta Botija! ¿Cómo que no quiero ver más? ¡Voy a agarrar el camino un poquito con Dale! ¡Pero dale suave! ¡Dale suave vos! ¡Dale suave! ¡Serio! ¡Mirá que no estás en el Pinar Botija! ¡Dale! ¡Qué honor, Montelombo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no! Te digo que la verdad que... Bueno, vas a... ¿Cuándo vamos al campeonato del mundo ese? Eh... La final tengo ahora 12 y 13 de septiembre. ¡Mirá para adelante! En Laguna Seca. ¡Mirá para adelante! En Laguna Seca. Bueno, este... Escuchame una cosa. Llevame para el canal. Te llevo. Este... Vamos, no sé, dejame por acá, a ver. Por acá te dejo, a ver. Sí, sí, dejame por acá. Bueno, paramos acá. ¡Qué grande! ¡Uuuh! ¿Qué pasó? Bueno, muchas gracias, eh. Te dejé un poco lejos, eh. ¡Te vas a cobrar! ¡Te vas a cobrar! ¡Te vas a cobrar! 1800 pesos. ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Se hizo justicia. ¿Y? ¡Y adivó la Rusia! Con tu propia Messina, bien. ¿Me vas a cobrar mi propio taxi? ¿Y si voy manejando yo? ¡Ok! ¿El que maneja cobra? ¿A esto le llamas manejo? Me dijeron el que manejaba era el que cobraba. Ahí está, ahí está, ahí está. Y anda con 1800. ¡Manga Monteloma! ¡Le paga! ¡Le paga! ¡Paga! ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos! ¡Pará, pará, pará! ¡No tengo cambio! ¡Pedile a Figueredo ahí! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! En un ratito, en un ratito lo vamos a tener a Santiago Urrutia, eh. Acá trajo el casco, el casco que va a llevar a Laguna Seca para homenajear a Gonchi Rodríguez. Y vamos a jugar a Vuelta Ácida, eh. ¡Opa! Vamos a ver si con los vasos es tan rápido como en la pista, ¿no? ¿Vos a estar contra él? Me toca. ¡Opa! ¡Muy bien! Vamos a ver quién gana. Pero ahora es momento de Volverte a Ver. Volverte a Ver es todo lo que quiero hacer.